En el frío, en el frío, en el frío, en el frío, se sacó abajo, se la gente, se tomó un buen tiempo, y se tomó un poco probado. ¡Ahora ya estamos diciendo aquí, hay que tenerlas en cuenta por el final! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.